La pincelada es que no se puede descansar El mundo, el mundo, quiero escapar de este mundo Así Pregúntame mejor cómo he llegado Puedes que seas el hijo que ha unido y el sabor Me llamaré de frente a tu espelda Pregúntame mejor cómo he llegado Pregúntame mejor cómo he llegado